La empresa pública ferroviaria Trenes de Taiwán ha organizado la quinta edición del Festival de las Viandas del Ferrocarril, que tendrá lugar el viernes 1 de noviembre en la estación central de Taipei, con una duración de cuatro días. En esta oportunidad se ha invitado a 16 empresas y marcas de viandas del país del extranjero, como Japan Railways de Japón, el Expreso Mont Blanc de Francia y también a la empresa ferroviaria de Suiza, con el fin de ofrecer 12 opciones diferentes de viandas ferroviarias al consumidor. Las viandas del ferrocarril constituyen uno de los recuerdos más apreciados de los taiwaneses. Muchos que viajan por trabajo o niños que visitan a sus abuelos, todos ellos recuerdan estas deliciosas viandas como una parte hermosa de sus recuerdos. La venta anual de las viandas ferroviarias en la isla supera a 10 millones por tercer año consecutivo, con una venta total que superan los 26 millones de dólares estadounidenses.